¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí está, sacatelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, la pata, bro! ¡Vale, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Oh, la pata! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cantivo, efectivo! ¡Ahí está, chaval! ¡Poja la cara entre otros brazos! ¡La cara entre otros brazos! ¡Eso! ¡Eso, Carole! ¡Eso, Carole! ¡Eh! 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 ¡Ahí vasos primero! ¡Ya! ¡Slurro! 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 ¡Casador! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, adoro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andá por el brazo! ¡Andá por el brazo, chava! ¡Andá por el brazo, chava! ¡Andá por el brazo! ¡Andá por el brazo, chava! ¡Andá por el brazo, chava! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Mirá, Chavita, dice. ¡Dale, Chavita! ¡Escalá, Chavita! Chava, ganá la grima. Ganá esa grima. Salí para el costado, Chava. ¡Vale, Chava! Ganá el costado, bien. Ganá la grima. Salgo para el costado, Chava. ¡Vale, dale, dale! ¡Acá en la cadena, Chava! ¡Aquí para el costado con la cadena, Chava! ¡Vale, Chava! ¡Vale, Chava! ¡Vale, Chavita! ¡Vale! ¡Vale, Chava! 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 Sí, te miraron para el mundo, tú le tienes que ver. ¡Tiralo para atrás, Chava! ¡Chava, corré la cabeza para el otro lado! ¡Chava! ¡Cirálo, Chava! ¡Cirálo, chava! ¡Cirálo, tirálo! ¡Cirálo, tirálo! ¡Salva la espalda, Chava! ¡Adisa, Chava! ¡Adisa en la tierra! ¡Adisa en la fuerza! ¡Chava, dale, vos podés! ¡Dale, Chava, dale! ¡Vale, Chava! ¡Dale, a mí papá, ¡Chava! ¡Lá wel! ¡¡ Viaje! ¡Lá wel Chava! ¡B State Colores! ¡Sinca la Pal mais! ¡Lá, me levantan las obras! ¡Te voy a impressed Take Colores, envíenlas al lembrero! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias por ver el video!